El líder campesino Medardo Mairena dijo no estar interesado en este momento en ninguna candidatura a cargo público. Atribuyó esto a una campaña de desprestigio en su contra. En estos momentos mi militancia es el movimiento campesino, ¿verdad? Mi mayor interés es pensar en este pueblo sufrido que tenemos que luchar juntos. Lo de las candidaturas, eso se va a llegar a su momento. Pero yo creo que es injusto estar pensando en candidaturas en este momento cuando ni siquiera sabemos que van a haber elecciones, cuando ni siquiera sabemos que van a haber condiciones. Pero ojo con esto, eso no significa que tenemos que darnos dormidos en los laureles. Eso significa que nosotros mismos como pueblo, ¿verdad? Tenemos que exigir que existan esas condiciones porque Ortega no es el dueño de Nicaragua. Nicaragua nos pertenece a todo, existe una constitución política que nos da ese derecho para que podamos movilizarlos. Los estatutos son bien claros. Los estatutos dicen que una vez que seas candidato debes de renunciar al Consejo Nacional. No a la lucha, no al movimiento, sino a ese espacio. Porque creo que el movimiento campesino no debe terminar una vez que pasen las elecciones. Los campesinos vamos a seguir defendiendo nuestros derechos vulnerables. Los derechos de aquellos hermanos de los territorios indígenas que también han estado en luchas similares a nosotros. Aquellos hermanos que han sido amenazados a ser despojados de sus tierras como la hidroeléctrica, como también los pequeños mineros. O sea, hay muchas luchas que tenemos que hacer aún que haya un gobierno democrático. Indica que su participación en asuntos políticos obedece al cumplimiento de mandatos de los campesinos para plantear sus demandas a todo el país. Nosotros creemos los campesinos que lo que tenemos que hacer es en realidad en estos espacios incorporar las demandas sociales, tanto del pueblo como también de los campesinos. Que podamos tener esa conexión entre los campesinos y este pueblo sufrido, que en poco tiempo estaríamos sufriendo hambruna. Pero no hay que olvidar que los campesinos producimos los alimentos de este país. No hay que olvidar que vienen del campo. Y la única manera que nosotros podemos subsidiar la hambre de este pueblo es que podemos pensar que hay que construir caminos de penetración. Hay que darle mantenimiento a esos caminos de penetración para que los campesinos podamos sacar las cosechas con mayor facilidad y tenga menos costo para la gente que necesita consumir en la ciudad. Pero también pensamos en una educación de calidad. Pensamos que podamos tener acceso a la salud en el campo por las demandas que hay en los territorios. Pero también estamos pensando que en estos espacios lograr que los campesinos podamos, con esto que hemos venido evolucionando, los jóvenes que se han venido a profesionalizar al pueblo, ellos tengan la oportunidad de prepararse para que podamos hacer estudios de suelo, que podamos ser más amigables con el medio ambiente, que podamos deteriorar menos el suelo y que podamos producir más para que podamos juntos salir para construir el desarrollo de este pueblo y la economía de este país, que la mayor parte descanse en los hombros de los campesinos. Marcos Medina, Noticias 12.